Bienvenidos a un vlog del Día de la Virgen Hola Mañana es el Día de la Virgen, pero mañana no tenemos clase O sea que hoy grabamos todo Reunión Yo me siento asustada Están en mi banco, mira No sé qué están haciendo Están... Están engañando un plan Ahora está la plaza Coca, mira Es muy chiquitita ¿Se tiene? ¡Voy! ¡Ali! ¡Vamos! 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 ¡Hola! Pero el día de la Virgen tenemos... ¿Dónde la prepotente acá? No sé Allí va a jugar volei ¡Ahí no estoy tembrando ya! Ya no, no quiero ya ¿Los enteros? ¿Los enteros? ¡Los enteros! ¡Ahí va! Ahí va la China ¡Vamos Pancho! ¡Vamos Pancho! ¡Vamos Pancho! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Se levantó prepotente para aniquilar el punto que se ponía en el... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Lo sacaron de la cancha Pancho! ¡Ahí va! ¡Nosotras apoyamos el equipo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Van yendo a la cancha! ¡Dale! ¡Van yendo a la cancha! ¡Dale! ¿Qué pasó? ¡Van yendo a la cancha! ¡Ahhh! ¿Qué haces? ¡No puedo entrar! ¡Ay Dios! ¡Ah! Nos fuimos dos segundos al baño y esto se empezaron a gritar Me hace mal chicos, me hace muy mal, me tiene muy mal Llegó la chocolatada Mateo está re sucia esa taza Tiene un pelo ahí Che no hay para mí Nos dijeron que compañerismo que tenemos Porque ya estamos tomando nuestra chocolatada Ya estamos tomando nuestra chocolatada Repitiendo Llega está estudiando Están todos tomando chocolatada G, Marta que está G Mateo está re rojo Ellos estaban prendiendo derecho y ellos están allí pensando ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Vinimos al colegio a servir las exalumnas ¿Qué tal allí? ¿Cómo va Sebuji? ¿Con la carro? ¿Qué? ¿Qué? Nosotros pensaban que no, no íbamos a dejar de comer Pero sí, estamos comiendo ¿Qué canciones? No sé, pero está bueno Está para llorar esto El amor es mi magia Bienísimo No, por favor, por favor Ya me dio miedo Ay, qué rico Chao Canté, canté Ay, pero me la sé solamente Un saludo Estoy yendo al lavado de vasos Les juro que yo nunca vi así a las señoras Tipo, todas querían que yo O sea, todas querían chocolatada Encima de que tienen un vasito Y se están volviendo todas locas Porque quieren vasito Y yo venía un lavado de vasos Estoy grabando, ahora sí ¿Estás trabajando? No sé Sí conté yo cuando estaba viniendo para el baño Que vinieron todos los vasos Sí Chin, chin Yeah I'm high Hay mucha gente No se van a saber qué es el baño Y contá qué pasó Cómo te hicieron la señora Venían y me decían Habrá más fuerte porque Vení Venían y me decían Hasta acá Hasta acá Y después me decían Ven 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 Venían así Estaban haciendo fila ahí Y después venía una señora de acá Y decía Ay, te colaste, te colaste Y yo Encima venían y te hacían Ven, ven, ven O sea, ¿estás venimos para acá? Ah, sí, pero a ver Estaba todo oscuro ¿Estabas todo oscuro? Sí Yo no quisiera asustar a chicas Capaz que es el baño para los profes O sea Baño de varo Así tenía que ser el baño Así tenía que ser el baño Bueno, fue exitoso No, mentira Nos quedamos sin chocolate No había más de nada ya Así que Caliente, caliente Y como me voy a venir Bueno, feliz día de la Virgen A todas las huertanos, huertanas Ex-huertanos Todos los ex-alumnos A todos los del colegio A todos los que vean este vlog Que la quieran a la Virgen del Huerto Y fin del vlog Bye